No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, límites por Facunda de todo corazón. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Una persona fue asesinada en el sector de los escenarios deportivos del Fórum Los Libertadores en el municipio de Arauca. Según las primeras informaciones, 10 disparos recibió la víctima. Una nueva víctima cobró la ola de violencia en el departamento de Arauca. Esta vez fue asesinado un hombre en mediaciones de las canchas múltiples, ubicada cerca del Fórum Los Libertadores, a orilla del río Arauca. La persona que fue asesinada vestía una franelilla de color amarillo y una pantaloneta deportiva de color negro. El hombre quedó en el pequeño corredor que existe entre el río Arauca y los escenarios deportivos de este lugar. Según testigos del lugar, esta persona se encontraba preparando los alimentos en el sector cuando, al parecer, fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje y le dispararon en varias ocasiones. Luego de presentarse el sicariato en este sector del municipio de Arauca, de inmediato llegaron hombres de la SIJIN de la Policía Nacional y acordonaron el área para iniciar el respectivo levantamiento del cuerpo. Fuentes policiales de Arauca le informaron a Noticias de la Lupa Araucana que el hombre recibió 10 impactos con arma de fuego y, al parecer, fue rematado a quemarropa en el lugar. Los agüesos de la SIJIN de la Policía Nacional en Arauca realizaron el levantamiento del cuerpo y fue llevado inmediatamente a la morgue de Medicina Legal de la capital araucana para poder identificar a esta persona que fue vilmente asesinada en el municipio de Arauca.